El premio de compromiso, hoy se cierra la fecha número 12 de Calera versus Universidad de Chile Campeonato de la U20-24, si quieres arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos el fútbol aquí en Fútbol Virtual Así es y vamos a ver rápidamente los números de estos dos equipos Así porque la Universidad de Chile, el equipo visitante está invicto en este campeonato del puentero del fútbol chileno Y busca seguir líder exclusivo, el equipo de Calera está abajo peleando la zona baja Necesita sumar sí o sí de a tres para poder empezar a pelear, a luchar por salir del fondo Tiene ocho unidades y busca, y busca el triunfo rápidamente Va teniendo Morales, viene de ganar el Neublense El equipo de la U viene de empatar 2 a 2 Antiquique Palacios, Palacios intentaba, Ferrari va recuperando, Largarria buscando a Cavaleri, Cavaleri buscando a Quiera Morales, le va quedando el balón, Asadi, Morales, viene Morales intentaba recuperar el equipo Cavaleri, Cavaleri con Soldano, Soldano por el medio con Giliotti Giliotti atrás para Farsinari, Farsinari hace la pausa Rebolledo, Rebolledo para Farsinari, Farsinari, Rebolledo, Rebolledo para Soldano Soldado a la primera con Cavaleri, Cavaleri con Giliotti, Giliotti avanza bonito pelota para Soldano Viene Soldado por banda derecha, viene solito, solo, solo el centro Y un rebote y el balón se va al córner Hay tiro de esquina para el equipo de la escalera Juega la Soldano, viene el equipo local, buscando el primero, el centro arriba, está el cabezazo Balón pasado, está El balón se va afuera Se va afuera, se va desviado, lo tuvo la calera Cerquita, pasa ese balón, va a jugar Desde el fondo Castellón Castellón saliendo con Calderón Calderón, Díaz Calderón Calderón avanzando Abre la cancha con Ormazábal Aparece Ormazábal, le va a correr, coloca primero, coloca segundo, buscando a Guerrero La próxima semana hay clásico universitario Juega Universidad de Chile ante Universidad Católica Ahí está Poblete, Guerrero, Guerrero por banda derecha Viene Guerrero, buscando a Guerrero, quiere tirar del centro Ferrer, le dice que no señor, lo va sacando al lateral Juega Ormazábal Ormazábal para Poblete Poblete y el centro arriba buscando a Palacio, está el primero Una especie de tijera de Palacio Se va por arriba del arco Lo tuve Bola el portero Ibáñez Parcinari Parcinari va saliendo desde el fondo buscando a Cavaleri Cavaleri controla Atrás con Rebolledo, Rebolledo para Soldano Soldano de primera con Cavaleri Cavaleri controla, da lo largo para Rebolledo Rebolledo de primera con Soldano Soldano aguantando su balón, Soldado Sigue Soldano, avanza Soldano Dentro del área, intentaba jugar afuera para Rebolledo Rebolledo buscando a Cavaleri, Cavaleri controla Aquí está el 10, intenta, busca espacios Le queda Pérez, Pérez avanza Pase filtrado para Guilioti, Guilioti le pega al arco Está Balón desviado señores, pero hay una falta Antes, el árbitro retrotrae las acciones Y habrá tiro libre Es peligroso para Calera Iba Pérez, Iba Pérez 38 de partido Puede venir el primero, le pega al arco Está notable Castellón Castellón abajo para controlar su balón en segunda instancia Balón largo arriba buscando a Palacios El chorri Palacios va al salto, le va quedando a Guerrero Guerrero, paso a Guerrero, ahorita para Poblete Poblete cambia de frente con Fernández Aquí está Leo Fernández, un túnel Pero el balón no pasa Jauche Avanza Jauche por el medio, buscando a Guilioti Guilioti abriendo cancha con Cavaleri A correr Cavaleri, viene Cavaleri Le puede pegar Cavaleri, de ahí sigue Cavaleri Viene el 10, viene el 10 Se mete dentro del área hasta la cocina Buscando espacios Salvilla va recuperando Balón largo arriba, señores, final Final de la primera parte Unión a la Canela, Universidad de Chile Empatan 5-0-0 por ahora Recuerda que todos los días tenemos videos en este canal Así que no te olvides de suscribirte, darle like, compartir, comentar Y activar la campanita Y recuerda que se viene la Copa América La Copa, la Eurocopa También estaríamos los dos Las dos copas Estaríamos en vivo y en directo aquí en este canal Asadi Saldivia Avance Saldivia Busca Saldivia Juego atrás para Calderón Calderón con el balón Balón largo buscando a Guerrero El balón muy pasado Se va a ir afuera, señores Habrá saque lateral favorable al equipo de Calera Jugará Matus desde el balón Detenido Pérez Matus Matus por la izquierda Avanza Matus con Pérez Aquí está Pérez Balón filtrado para Jauche Jauche Viene por la izquierda Viene bien apegado al área Intentando con Pérez Pérez con Jauche Pérez Jauche Pérez Balón pasado El balón le va quedando a Pérez nuevamente Cavaleri Jauche Jauche Intenta Intenta Weiss con Pérez Pérez abre para Jauche Por banda izquierda Aquí cerquita del banderín de la corner Buscando Jauche Por dentro o por fuera Por dentro o por fuera Jauche Aquí está el centro arriba Está el cabezazo La va sacando Aquí despacio Está Balón pasado para Sondano Le pegó al arco ¡Tapalo! Y se va afuera ese balón Recorrió toda, toda, toda Todo el arco Y ese balón entró Ferrari Viene Ferrari Abriendo con Cavaleri Cavaleri controla Por dentro aparece Matus Matus Guerrero recuperando Se me enredó todo Guerrero Palacios Palacios Sigue Palacios Falta sobre Palacios Tiro libre para la U Se me trabó Se me trabó la lengua Buscando Leo Fernández Ese centro Bien lejos En el círculo central Pelotas a largo arriba Buscando Palacios Palacios al salto Le va a quedar a Guerrero Guerrero para Poblete Poblete le pega al arco Poblete le pega al arco Le pega al arco Abajo El portero de Calera Atento también Con ese balón Saliendo con una de Bowling Abajo con Matus Matus pelotas a largo para Jauche Jauche por abajo Para Pérez Pérez con Jauche Avanza Jauche Empieza a hacer daño El equipo de Calera Por ese sector Tiene Pérez Pérez con Jauche Nuevamente Van de izquierda Puede tirar el centro Al centro arriba Está el cabezazo El balón Ha dado un rebote Le queda a Poblete Calderón Calderón para Guerrero Guerrero Va saliendo Guerrero Avanza Guerrero Armazábal Armazábal Siempre armazábal Awey le dice que no Le va cortando la jugada Abre atrás para Parcinari Parcinari Buscando a Tigliotti Gigliotti con Cavaleri Cavaleri abriendo para Soldano Viene Soldano Viene Intensa Soldano Volviendo a Tigliotti Gigliotti Soldano Soldano buscando a Pérez Está Pérez Le quiere pegar al arco No tiene espacio Soldano Soldano con Cavaleri Cavaleri la vueltita Gigliotti Gigliotti Agüed controla Viene Agüed Pérez Pérez con Agüed Agüed le puede pegar Fuerza atrás con Cavaleri Cavaleri abriendo para Rebolledo Por banda derecha Rebolledo puede tirar el centro La vueltita de Rebolledo Jugando con Soldano Soldano Avanza Intenta Ir al centro Es la última Es la última El centro dentro del área Está La recupera La Sadi Va saliendo a final Final, final del partido Empate 0 a 0 En Pecadera Versus Universidad de Chile Hasta la próxima Chao, chao